Gracias. 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 ¡Gracias! Hola chicos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, están escuchando. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutitos más porque recién hay siete participantes, seis participantes, vamos a esperar si hay algún otro muchacho que se pueden conectar. Ya vamos a empezar con una nueva charla. Esto dura 40 minutos, se corta, después lo vamos a tener que volver a iniciar y vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Y a lo largo de lo que está ocurriendo en las otras clases anteriores, en el Zoom estos son para 40 minutos. También ya tengo un ratito prendida ante la compu que ustedes, a lo mejor dura la primera parte unos 25 o 30 minutos. Y después volvemos a comenzar y después nos tomaremos un break, nos tomaremos un recreí por un par de minutos para levantarnos, para hacer algo que tengamos que hacer. Gracias. 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 y hay un buen número, ya vemos 10 ya, y 11 ¿están haciendo los prácticos de baterista recolor? ¿están haciendo los trabajitos prácticos? Sí, profe, ya lo atrementé, mira, sí, profe, por la necesidad de poner el nombre y apellido, porque yo lo voy corrigiendo, y después eso se lo paso ya al instituto, para que ellos le den ya después el certificado, después se lo voy poniendo el nombre y apellido, y si pasa el número de documento a la mesa, se lo paso a los chicos del instituto para que lo vayan haciendo el certificado, y a veces cuando tienen errores, sí, se los corrijo para que los hoteles los corrijan, porque de esa manera se les va quedando memorizado, porque si le digo, lo neto está mal, está mal y no lo corrigen, después se olvidan fácilmente, de una manera de poder que se nos quede memorizado algo más de lo que estamos viendo. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo no sé si ustedes ya hicieron el curso de perforación, y si no lo han hecho seguramente que lo están por hacer. Esto sigue siendo continuación de perforación, lo que nosotros vamos a ver que es producción, pero hoy día vamos a ver la diferencia entre los equipos de perforación, el equipo de workover y el equipo de pulling. Los tres son equipos de torre, pero no los tres tienen la misma función. Posiblemente un workover puede ser el trabajo que hace en el pulling, pero el pulling no puede ser el trabajo que hace el workover, y el pulling no puede ser el equipo de perforación. Así que vamos a ir viendo un poquito la diferencia de eso y vamos a ir viendo lo que es, seguramente ustedes ya han visto lodo, o algún otro ha visto cementación también, entonces vamos a tocar un poquitito, no es mucho, sino recordando de algunas de las cosas, de lo que es lo que es el lodo, no tanto, porque ya lo vieron ustedes, sino un poquito lo que es la cementación. ¿Crafé? Sí. ¿La parte de perforación la vemos en este curso? Sí, este curso de que van a ver perforación, lo que no han visto lo van a poder ver. Genial. Y lo que lo han visto, bueno, van a ver esta parte de lo que es producción, después vamos a ver el tipo de bombas, vamos a ir haciendo un poquito de todo, y eso lo están organizando, lo tienen que organizar en la oficina, los que no han dado el curso, y organizándolo para que hagan el curso de perforación, perforación, lodo y todo eso. Bueno, como dice acá en el cartelito que tenemos, dice una vez perforado el pozo, ahí en la coma, se deberá terminar, por supuesto, y en el futuro se deberá realizar algún mantenimiento. Por lo que pasaron en un mismo pozo, distintos equipos de torres, que hoy aprenderemos a diferenciar. Estos equipos son perforador, equipo que ustedes ya han visto o verán, después el Gorkove, el equipo que realiza la terminación, y hace algunos otros maniogramas también, y el pooling, el equipo que realiza la mantenimiento. Así que una vez perforado el pozo, se debe continuar con el pozo. Nosotros vemos los equipos de perforaciones, que previo a eso, de la perforación, no sé si lo que han visto, tienen que haber visto lo que es el tema del sismográfico, en el lugar donde se estudia primeramente el terreno. Se estudia el terreno, vienen unos camiones especiales, con eso que hacen vibrar la tierra, ponen una explosión, hacen vibrar la tierra, y según los rebotes que tengan, llega el tipo de terreno que era, vibraciones, eso lo hace el equipo sismográfico, y según las zonas que hayan estudiado, allí está la posibilidad de que haya petróleo. Entonces allí recién empieza a entrar el equipo de perforación, y previo a que entre el equipo de perforación, tienen que preparar lo que es la locación. Y la locación también lleva un tiempo, todo esto se demora en el tiempo en perforar un pozo. Una vez hecha la locación, ya viene una empresa de servicio que prepara el terreno, nivela el terreno, hace la bodega, y ellos traen un croquis, un mapita de dónde van a ir las piletas, dónde van a ir las casillas, también hacen un pozo séptico, porque esa gente viene por mucho tiempo, según el terreno le va a llevar la perforación, hace un reposo. Vamos a hacer un tiempo bastante prolongado, en hacer una perforación, desde que se inicia a preparar la locación, hasta que montan, porque estos equipos vienen para montar la torre, ya tienen que traer un par de grúas, la torre viene desarmada, la tienen que montar, bueno, lleva un cierto tiempo. Entonces, después van a escuchar mejor lo que es el DTM, el DTM de montaje, traslado y montaje, eso es lo que quiere decir DTM, de montaje, traslado y montaje. Entonces, hacer esa maniobra a los pozos, a los equipos, les lleva mucho tiempo, en hacer el montaje, hacer el desmontaje, y el traslado, porque son, son todos equipos pesados, como les dije, y lleva su tiempo, en hacer el traslado. Entonces, eso es lo que pasa con el equipo de perforación. El equipo de perforación terminó el pozo, después tiene que entrar el Borjobe, entonces el Borjobe, es tan similar como el equipo de perforación, que también hace falta grúas para montarlo, y bueno, pero ya la base está hecha, ya está el pozo, como encamisado, han bajado cañerillas, y entonces ya está bastante, bastante, bastante avanzado. Ya saben la profundidad que está, así que, eso es lo que hace el perforador, y para que entre el Borjobe. Vamos a ir viendo la diferencia ahora, entonces tiene que quedar entendido, que son equipos de torres, nada más que, el equipo de perforación y de Borjobe, son equipos pesados, el otro, tiene ese nivel Spud, y Spud en la mano, tiene otro no, esos son equipos de perforación, equipos pesados, equipos de torres pesados. Equipos de torres, vemos a la izquierda que dice perforación, la cantidad de accesorios, que tienen un equipo de perforación, equipo de control de sólido, zaranda, desarenadores, desarsiliadores, sistema de inyección, varias piletas, circuito completo, mayor subestructura, mayor potencia, y tiene mesa de rotas. Esos son algunos de los tantos implementos, que tiene el equipo de perforación, todo eso son cosas, que tienen que trasladarlas, sobre un camión, bastea, le diríamos un semi, bajito, porque eso, son todas estructuras pesadas, y entonces, tanto como para cargarla, y descargarla, tienen que usar grúas. Entonces, el trabajo del equipo de perforación, como se dice, es realmente perfora, va perforando, va entubando, y se queda, hasta que se hace, la cementación. Esas todas esas cosas, las van a ver ustedes, cuando hagan, el curso de perforación. Entonces, nosotros que vamos a meterlo un poquito más, en lo que es, el trabajo del volcove, y del puli, vamos a, algo no vamos, pero no tanto, no sé si lo pensaremos verlo, el volcove, o interrogaciones complejas. Entonces, tiene, una potencia intermedia, hablando de esa potencia intermedia, la están midiendo, contra el, el equipo de perforación, que tiene menos, equipo de potencia, y tiene más, equipo de potencia, que el, el equipo de puli. Sin control de sólido, porque los otros, digamos que tenían zaranda, que no se controla el sólido, perdón, sin control de sólido, si se utiliza zarandas, en algunos casos, dependiendo de la operación, que se va a usar zaranda, o no. No perfora, este equipo, y una mesa de rotary, como tiene el equipo de perforación, porque tiene que ser, rotar, no un trépanos, sino, tiene que ser, algunas rotaciones, al final, para ver, en las condiciones, que se encuentra, la, la cementación. y vamos a ir viendo, la forma que hace, cuando se usa la mesa, de rotary. Es para bajar, las fresas, entonces, cuando bajan fresas, y ahí tiene que usar, la mesa de rotary. se utiliza, se utiliza para, se utiliza para la terminación, de operaciones complejas, que no pueden ser realizadas, por un puli, entonces, en si, veamos lo que dice, en la parte derecha, dice, el cuadrito de terminación de pozos, ensayos, de pozos, para determinar, las características principales, el caching pass, es una reparación, que se hace, cuando el casing, se colapsa, o cuando el casing, tiene alguna pérdida, entonces, ese casing pass, es un, un parche, que se le hace, uniendo, se corta esa cañería, se, se levanta la cañera, el casing, y después se baja, ese casing pass, que es un parche, que es como, una unión, cuando uno se rompe, una cámara de la bicicleta, supongo así, una parte por ahí, se revienta, se rompe, entonces uno le corta, un pedacito, y la vuelve unida, más o menos así, es lo que hacen, con el casing panama, que esto es, como, es una cupla, que se vendría, siendo un poquito, de mayor diámetro, que el casing, y entre el casing pass, se tiene una, algunos tienen, alguna goma, y entonces, el espeso, esa goma, hace el sellado, entre las dos uniones, el casing, por eso, también el equipo, de un equipo de tiros, pero, para hacer, trabajos pesados, fresado, en lo que es, en caso de, taponamiento, de punzado, eso vamos a ver, enseguida, lo que es, lo que es, el tipo de punzado, o sea, los punzados, para el taponamiento, que tiene, que la fresa usa, entonces, tenemos después, el equipo de puli, el puli, es más, más baja, de los tres sistemas, la potencia, que tiene, es más baja, que los otros, que los dos sistemas anteriores, se utiliza, para maniobra de tiro, esta maniobra de tiro, se le llama, cuando el equipo de puli, empieza a sacar, la cañería, como la varilla, de bombeo, la varilla, de bombeo, los pozos, la ID, o lo puede ser, una PCP, entonces, se llama maniobra, de tiro, empiezan, a sacar, de abajo, hacia arriba, esa se llama, maniobra de tiro, es muy, es muy utilizado, en pozos productores, que presenten, problemas, distintos índoles, en los problemas, que puede ser, una pesca, una pesca de varilla, puede ser, un cambio de bomba, tanto, en un AIB, como, un electro sumergible, no utiliza, mesas rotary, aunque ciertos casos, se puede adaptar, bueno, es entonces, que la operación, del equipo de punen, es cambio de bomba, mecánico, no solamente mecánico, sino, electro sumergible, una PCP, que es, de cavidad progresiva, hacen pesca de varilla, pesca de tuin, esa es la diferencia, con el tipo, no es todo, para hacer, una reparación, o mantenimiento, lo decimos, pero, esa es la diferencia, con el, con el equipo de punen, esa es la diferencia, que hay entre un equipo, y los equipos de torre, perforación, y volcó, son equipos pesados, el punen, ya es, más liviano, y es, más fácil, también, el traslado, del punen, porque va la torre, la torre, va montada, sobre el mismo camioncito, sobre el mismo camión, que se llevamos a ver uno, y la torre, de esta, es una torre, telescópica, que se endereza, por sí mismo, como si fuese, un, un volquete, de un camión, tiene un pistón hidráulico, y ese, porque vas, acostada, sobre el camioncito, sobre el camioncito, lo he ido comparando, con el otro, este, va acostada, apoyada, sobre el camión, y ahí entonces, ponen en marcha, cualquier parte hidráulica, y hacen trabajar un pistón, ese pistón, hace enderezar, la primera parte, de la torre, la que es de, de mayor tamaño, que es la que se queda, montada, sobre boca y pozo, y después las otras, van entre la, entre torre y torre, por eso se le llama, telescópica, este, ponen, otro, otro pistón, empieza a levantar, la segunda parte, ese ya va quedando vertical, la torre, y está dividido, en tres secciones, entonces, la tercera sección, también otro pistón, que llegó su, llegó al tope, la primera parte, la rendece en la segunda, la primera parte de adentro, después la segunda parte, empieza a trabajar otro pistón, y la lleva, allí, a la altura, que está, que está diseñada esa torre, y a su vez, que, entre cada torre, tiene unos pernos de seguridad, que se van, colocando los pernos de seguridad, en la torre, para que no, se vaya a caer, poner que se rompa, un hidráulico, eso se puede, caerse la torre esa, y, entonces, lleva unos pernos de seguridad, unos anclajes, bueno, vamos a seguir, un poquito más, con el otro recuadrito, como le decía recién, terminación de pos, DTM, desmontaje, traslado, y montaje, o sea, sería el cambio de equipos, cambio de equipos, de perforación, por un borcón, ese es el, que lleva bastante tiempo, por ejemplo, para hacer un montaje, en todos los casos, los tres equipos, que son, para hacer un montaje, tienen sus precauciones, antes, se hacían, por lo general, estaban las 24 horas del día, haciendo el montaje, pero con el tema de seguridad, la, la, la RTC, la R, para recordar, la RTC, de seguridad, es, bueno, bueno, entonces, por el caso de ello, entonces, cuando hay, viento, suponer, tienen con qué medir, la velocidad del viento, si hay un viento, que superan los 40 kilómetros, ya para la maniobra, este, en tanto, ese, para los tres equipos iguales, este, es, tanto como para el, de perforación, como el COVID, o el, o el, el pooling, cuando hay un viento, mayor a 40 kilómetros, para la maniobra, cuando, llueve, las maniobras se paran, y, cuando hay inclemencia del tiempo, también para la maniobra, todo por, todo por precaución, y por cuidar, el personal de, de cada, de cada equipo, por los que vienen, a hacer los montajes, porque el montaje del equipo de perforación, y el montaje de el COVID, son de otras empresas de servicio, que vienen, que prestan servicio, con grúa, y carretones, entonces, toman la precaución necesaria. Bueno, entonces, una vez ya hecho, el montaje del equipo de pooling, entra, a, a montar el equipo de workover. Una vez, el equipo de workover, eh, ya montado, empieza, con, con, eh, ver las condiciones, en que quedó, el, el casing, el casing, fue que lo montó, el equipo de perforación, acuérdense, de que, lo último que hizo, el equipo de perforación, fue, la cementación, del pozo. Entonces, allí adentro, de ese casing, puede quedar, eh, algo de cemento, con, por la seguridad, siempre queda cemento, este, entonces, tienen que bajar, unos calibres, el equipo de workover, baja unos calibres, baja unos calibres, va viendo, a donde hay alguna obstrucción, en, en el casing, puede decir, que es un casing, probablemente, está a 1800 metros, 1820, esa es la profundidad, que hacen las perforaciones, aquí en, en la zona de, Mendoza Norte, puede ser, que, hay, perforaciones, eh, que van, de avanzada, que llaman, que están a 5 mil, 6 mil metros, a veces, ocurren, que tienen que hacer eso, entonces, este, este equipo, tiene que ser el fresado, y limpieza, y limpieza de pozos, que lo hace, el workover, bajando esos calibres, van viendo, donde hay obstrucciones, y habiendo alguna obstrucción, tienen que bajar, eh, la fresa, vamos a ir, vamos a ver un poquito, lo que es, para que vean, lo que es una fresa, ¿qué pasó? Bueno, esta es la fresa, que tiene el equipo, Workover, y do algo, eh, no sé si me van entendiendo, chicos, como es el tema del casing, que le queda de segmentación, y si, vamos a hacer un dibujito, enseguida, con, para ver, para ver lo que, como, como quedó al final del post, entonces, ¿me van entendiendo, chicos, me están escuchando? Sí, 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 la fresa, la fresa, que es la que estamos abriendo acá, distintos tipos de fresa, estas fresas, van conectadas, van a conectar, a una barra de son, una barra de, debo, una barra de peso, la misma que usa el equipo de perforación, acá llevo una barra, que esa barra, un eje de peso, y por dentro es hueca, entonces, la enroscan aquí, bueno, a lo mejor, barra de peso, unas cuatro, cinco barras, este, para darle peso, y después de eso, siguen enroscando el tubing, y entonces, empiezan a hacer la maniobra, a inyectar el ruido, por el medio, por el tubing, y después sale por aquí, por la fresa, y esta fresa va, va rotando, les quiero hacer una, una diferencia, que me estoy acordando, el equipo de perforación, sale muchísimo, muchísimo plata, a hacer una perforación de pulso, este, entonces, porque el equipo de pulling, podría haber, hecho esta misma operación, que está haciendo el Borcove, pero, ¿por qué no la hace? Por eso, que es, por el costo que tiene, acuérdense que teníamos, aranda, eh, tenían más piletas, más gente, eh, ocupada en el equipo, eh, entonces, por ese es el motivo, que el equipo de pulling, no hace, el trabajo, que hace el Borcove, entonces el Borcove, para tener menos implementos, también el equipo es, es más barato, a la empresa, entonces, perforan, hace la cementación, y el equipo, desmonta el equipo, el equipo de perforación, entra el Borcove, porque es, encima es barato, bueno, entonces, una vez ya que empiezan, a usar, la fresa esta, empiezan, a usar la fresa, ya tenemos distintos tipos de fresa, por ejemplo, voy a, un poquito, voy a prender la luz acá, por favor, tenemos este tipo de fresa, que esta fresa se le llama, molino de basura, o sea, hace la rotación, va sacando, lo poco que hay, de cementación, y con la misma presión de agua, que ingresó por acá, por los costados, va saliendo, va levantando, lo que le llaman basura, este le llaman, mío eco, a este otro, le llaman, fondo plano, o molino de, de botones planos, la diferencia con el otro, y el otro le llaman, molino, cónico, o molino, o molino para tapado, entonces, según, las condiciones que encuentra, el equipo de Borcove, es el molino, que va a usar, o la fresa, que va, que va a usar, y eso, le llevan un par de, tiempo, en, en hacer ese lavado, esa limpieza, de Casey, así que esas son las fresas, que usan, el equipo, de Borcove, también la puede usar, el equipo de perforación, pero el equipo de perforación, le dije, decían que es por un motivo, de economía, no se, no se hace, vamos a ir al otro lado, entonces, este, este equipo, una vez que el equipo, voy a volver un poquito, para acá, vamos a ir a ver, aquí tiene un poquito más claro, lo que le dije, aquí dice, terminación de pozo, terminación de pozo, este es un equipo de, de Puri, el camioncito, como decía recién, el camioncito, de comparar con, la, la torre, esta torre, cuando, tiene que hacer el montaje, como dice, tiene un pistón, un hidráulico, la hace poner vertical, una vez que está la parte de abajo, esta parte de aquí vertical, vertical, entonces, chicos, se corta, en 10 minutos, se nos corta, y volvemos a iniciarlo nuevamente, ¿sabes? volvemos a conectar, este equipo, entonces, ¿qué pasa? endereza la torre, la parte, toda esta parte, quedaría, quedaría verticalmente, entonces, empieza, el otro pistón, el otro hidráulico, empieza, a elevar, con la, la segunda parte, una vez que quedó vertical, la segunda parte, y unos pernos, unos seguros, que tiene allí, para que, si iba a fallar, el hidráulico, que no se caiga, la torre, porque esto, cuando hace fuerza acá, son miles de kilos, que levanta, tienen que levantar, el tubing, tienen que levantar, la bomba, tienen que levantar, el, la varilla, entonces, una vez, que salió, la segunda, la segunda parte, hay una tercera torre, que es de menor, de tamaño, que va una dentro de otro, entonces, quedan totalmente, verticales, y entonces, se vuelve a poner, los seguros, a la torre, y aquí tenemos, todo lo que va a hacer, donde trabaja, va a traer un cartel, donde trabaja, los cables, que son los que van a ir, vienen por aquí, y son los que hacen, hacen el tiramiento, son los que levanta, la cañería, la cañería, o el case, el tubo, y que vayan a cambiar, la bomba, las varillas, entonces, este es el equipito, de pulio, se traslada por sí mismo, hay una persona, que lo conduce, y nosotros, no, las otras, las torres son, de perforación, más grande, que esta, de mayor, mayor tamaño, pero ya van en carretones, viene un camión, un semi, con unos carretones, y las montas, son los carretones, y traen, tres, cuatro, según, lo que van a necesitar, las torres, a ir instalándolas, y entonces, para poder endresar, sobre la mesa, en la boca del pozo, tienen que usar grúas, que es distinto, entonces, demora más tiempo, en hacer, el montaje, así que, el equipo, que nosotros le llamamos, equipo liviano, que es el equipo de preparación, o mantenimiento de pozo, que es el pulio, bueno, vamos a ver, qué nos queda abajo, entonces, este, una vez, hecho, el fresado, y limpieza del pozo, saca el fluido, la limpieza, después tiene que ver, el fluido de determinación, tenemos que ver, el fluido de determinación, cuál es la, lo siguiente, que tenemos que hacer, el siguiente trabajo, que tiene que hacer, es el perfilaje, viene otro equipo, dando el equipo de WorkCover, y haciendo la operación, viene un equipo, que se llama perfilaje, ese viene, ese equipo viene con, con cables especiales, y hace el perfilaje, o le hace el estudio, a la segmentación, a la segmentación, que hizo el equipo de perforación, el equipo de perforación, acuérdate del equipo de perforación, después vino, el equipo, otro equipo, otro servicio, que hace la segmentación, que hace la segmentación, y después, ese fue el equipo de WorkCover, entonces, entró WorkCover, y este viene a hacer el perfilaje, viene a ver, una vez que pasó la fresa, viene a ver, qué calidad, tiene la segmentación, que dejó, el equipo que hizo la segmentación, cuando estaba, el equipo de perforación, entonces, hace un perfilaje, hace un estudio, según, la calidad que tengan, sobre lo que ellos, han pasado, o las novedades que han pasado, sobre, la segmentación, si está todo bien la segmentación, tienen que seguir, con la siguiente maniobra, ese impulsado, y ensayo de post, ahora, si la segmentación, esa, no está, bien hecha, no da, los que, si han pedido, que le vean alguna falla, tienen que volver nuevamente, a hacer, la segmentación, tienen que venir a hacer un repaso, o sea, cementar sobre ese, sobre ese segmento, bueno, volver a repasarlo, hacerlo, hacer otra segmentación, o una, una segmentación forzada, se le llama lo que hace, cuando, falla la primera segmentación, así que, tiene que volver el equipo, eso, enseguida más o menos, va muy bien, enseguida, entonces, después viene, el punzado, y el ensayo, de pozo, ese punzado, lo hace, el equipo este, de perfilaje, ese equipo de perfilaje, hace uno, de los punzados, tiene que, ese ya lo vamos, vamos, esperando que se corte, así, entonces, ahí empezamos, y vamos a hacer un dibujito allí, y vamos a ver, cómo hace, cómo hace, lo punzado, el equipo, pero lo voy, adelantando, el punzado es, que tiene que, perforar el cáncer, la camisa, el caching, tiene que perforarlo, y a su vez, tiene que perforar, el, la cementación, y una vez, pasa, pasa el caching, pasa en la cementación, y ya llega a la zona, que han elegido, la zona, de que es la napa, o la zona productiva, entonces, ese es el trabajo, que en sí, hace, el equipo de perfilaje, puede ser, que el pozo, que hayan perforado, pueden ser, de que, pueda llegar, a tener, tres punzados, en distintas zonas, lo vamos a ver enseguida, bueno, pero esto, para llegar, para hacer un poquito, más comentarios, sobre lo que es, el equipo de perforación, ellos, cuando perforan, ya van, en sí, perforando, por eso tienen las arandas, y van viendo, van trayendo muestras, van sacando muestras, del terreno, ese terreno, lo llevan, al laboratorio mismo, que tienen allí, en el, en el, en el, todo el equipo, de perforación, hay unas casillas, que tienen, laboratorios, son las casillas, que son laboratorios, allí estudian el terreno, y van viendo, si hay vetigios, de petróleo, a la segunda, a la profundidad, que van perforando, van viendo, si hay vetigios, de petróleo, entonces, puede ser, que encuentren, tres napas distintas, a distintas profundidades, que, que tienen, vestigios de petróleo, bueno, eso es lo que hace, el equipo, de perforación, va viendo, estudiando, en sí, el, el terreno, hasta que encuentran, las napas, entonces, ellos van notando, todas las diferencias, que había entre terreno, y terreno, ese es el ensayo, que vamos, que van haciendo, bueno, una vez ellas, entonces, ellos quisieron su parte, con el equipo, y ahora, estamos viendo, el, el equipo, del equipo de perfilaje, vamos a salir, un ratito acá, vamos a ver si, empezamos, con lo que les quiero mostrar, el dibujito, que les quiero, les quiero hacer, cuantanme un poquito, bueno, aquí lo vamos a hacer, más o menos, vamos a ver, creo que puedo, dibujarle a ustedes, para que se les sea, más fácil entenderlo, vamos a ir, a hacer lo que es, el terreno, vamos a hacer el terreno, voy a posicionar aquí, el miércoles, me salió mal, bueno, vamos a ir viendo, lo que les voy a ir, tratar de mostrarles, de simplificarles, esperamos también, el color, vamos a cambiar el color, vamos a cambiar el color, y ahora, vamos a llegar, lo que quiero hacer, tenga paciencia, más o menos, por ahí vamos, bueno, esto vamos a seguir, haciendo, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, vamos a hacer, más o menos, lo que la bodega, no hay paciencia, no hay paciencia, chico, no hay paciencia, bueno, 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 mirándolo así, chicos, aquí tenemos el terreno, Bueno, vamos a poner una pochita que diga el terreno. Bueno, es el terreno, este lo vamos a poner, este es el casing. Ok, sí. Entonces vamos ahora a hacer lo que es donde va la segmentación. Más o menos así. Bueno. Más o menos así. Más o menos así. Más o menos así. Bueno, aquí vamos a ver. La segmentación. Vamos a dar un colorcito de cemento acá. Nosotros tenemos, como decía, este es el casing. Este fue el que bajó el equipo de perforación, bajó el casing, lo dejó en esta posición. Acá era más o menos un pozo que hemos perforado a 1800 metros de profundidad. Dejó el casing colocado. A previo que ustedes van a ver, si no lo han visto, lo que es esta es la boca de pozo. Aquí en la boca de pozo tiene una cañería guía, después tiene una segunda cañería que siempre de mayor diámetro que el casing. Entonces, cuando ellos terminaron, dejaron el casing. Hicieron la segmentación. Hicieron la segmentación. Esta segmentación se hace por acá adentro. Acá yo veo, vamos a borrar aquí. Este caño está libre aquí, entonces, la segmentación que hizo el equipo fue llenar todo este casing de cemento y entonces con un pistón, con una máquina que tiene, pistones así, entonces van forzando y entre el caño y la pared que han hecho la perforación acá, la pared del terreno, se cementa hasta arriba. La segunda cañería llega a la segmentación, entonces están aislando del casing del terreno, para eso se hace la segmentación, esa es la famosa segmentación. En caso, cuando ellos perforaron, o sea, perforaron, hicieron la segmentación, puede haber quedado restos de este cemento en esta parte, en todo este contorno, puede haber quedado restos de cemento o pegado a las paredes, entonces por eso bajan el calibre que les dije yo y después bajan el fresado. El fresado casi justo en los costados acá y entonces va girando, va girando, va girando y va inyectándole el fluido por el medio, entonces ese por la parte de ahí tiene un costadito de los mismos de la fresa que va levantando como era impureza. Una vez que eso, si es el fresado que quedó todo libre, entonces entra ya el equipo de perfilaje, que les decía recién, entra el equipo de perfilaje, y toman datos desde este tipo de segmentación, si la segmentación está buena, ellos siguen con su trabajo. Y el trabajo de ellos es, después que vimos, es la segmentación. Perdón, es el punzado. ¿Cómo hacen ellos el punzado? Vamos a dividir, esto también vamos a hacer un otro, sigo dibujando sobre el domingo. Este, perforan, y acá tenemos, vamos a hacer más rápido. Vamos a ver, tenemos esa zona, tenemos esta otra zona, y tenemos esta otra zona. Y aquí lo mismo, está comunicado uno con el otro, estamos viéndolo como si fuera de frente. Y aquí lo mismo, está comunicado uno con el otro. Vamos, todo esto es terreno. Todo eso es terreno. Terreno, terreno. Ahí se me escapó ese. Vamos a volar a la pérdida. De un lado, de una pérdida. ¿Cuánto paso ahí? ¿Cuánto paso ahí? A este. Esa es la otra parte del terreno. Parte del otro terreno. Terreno, 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 terreno. Vamos a ver acá. Terreno, terreno. Bueno. Ese nos quedó. Esa es la segmentación. Esa es la manera negua. Ajá. Dios mío. Vamos a dejar así. Bueno. Esto es todo amarillo del terreno. Entonces vamos a ver con este. Vamos a hacer un burro de acá. Que es macaco. Bueno. A ver. Vamos a tener que burro de acá. Vamos a tener que burro de acá. con este. Que va, chico. Disculpame. Que va. De una manera, estamos solucionando. No me paciencia, no más. Qué odio. No me sale bien ahí. Muy bien. Bueno. Ahí. Entonces vamos a ponerle este otro. Ese color. Este otro es el color. Este otro. Ese otro color. Este otro es el color. Y bien. Bueno. No, vamos a ponerle para atrás. No, no. Entonces, ¿qué pasó? Este equipo. Acá tenemos estas zonas. Zonas. Esta es. La zona productora. O la napa productora. Vamos a ver. Una napa productora. Una napa productora. También una napa productora. Y una napa productora. Una napa productora. Una napa productora. Una napa productora. Y una napa productora. Bueno. Una vez que el equipo de pooling se fue. Perdón. El equipo de perforación se fue. Ellos ya sabían. Que a tanta distancia. A tanta profundidad. Había una napa productora. Y lo vamos a poner. Vamos a poner. Esta napa. Productora. 1.780 metros. Esta otra. 1.650 metros. Esta otra. 1.620 metros. 25 metros. Entonces. Vemos. La napa productora. La napa productora. Esa profundidad. Y esa otra. Esa profundidad. Una vez. Que ya tienen. Seleccionados. Los lugares. La napa productora. Este. Entonces. Tienen que hacer el perfilaje. El perfilaje. Que hace el equipo de perfilaje. Tienen que hacer los punzados. Entonces. Que hace el equipo. El equipo que hace los punzados. Tienen que perforar. Acuérdense que este es el casing. El que tenemos negro. El que está en gris. Es el cemento. Y esta es la napa. La capa. La napa. Capa productora. Entonces. Tienen que perforarlo. Tienen que hacer. Un orificio. Tienen que hacer el punzado. Entonces. Ellos bajan. Un explosivo. Y hace. El explosivo. Lo hace que. Perfore. Ambas. Las tres zonas. El casing. Que es de acero. La cementación. Y la napa productora. Entonces. Si. Se hacen. Se convirtaba. Bien. Hacen un agujerito acá. Y hacen un agujerito acá. Entonces. Y a su vez. Ya que está. También. Hace el explosivo acá. Hace el perfilaje allí. A una. A 1780 metros. La otra. A 1650 metros. Y la otra. A 1625 metros. Bueno. Ellos tienen que saber. Que esta napa. Esta va a producir petróleo. Y estas. Las tres napas. Van a producir petróleo. En este caso. Son tres. A veces. Puede ser que sean dos napas nuevas. Que han dado vestigios de petróleo. O puede ser una sola. Entonces. Según. Lo que. Las napas. Bien. Encuenten. El. Los punzados. Que van a hacer. Entonces. En caso. De que ellos. Tienen que ver. Este punzado. Cuanto. Lo que va a producir. O que condiciones. Está. Entonces. Que hacen. Tienen que aislar. Este. Este punzado. Tienen que aislar. Y a este otro. También lo tienen que aislar. Bajan un packer. Bajan un packer. Eso lo vamos a ver más adelante. Como son los packer. Este. Y sellan esta parte acá. Pero estos packer. Tienen aquí. Al medio. Tienen un orificio acá. Tienen un orificio acá. Vamos a hacer más base. Un orificio aquí. Entonces. Este con este. Están comunicados por un orificio acá. Ya está libre. Todo esto es espacio libre. Pero acá tienen un orificio. Entonces. ¿Qué hacen? Cuando una vez que hicieron el punzado. Una vez hecho el punzado. Se juntaron primeramente. Es lo que produce este punzado. El petróleo que tiene este punzado. El agua que tiene. Y el agua de este punzado. Se juntan. Se han quedado dentro del casing. Es lo que hace este punzado. Tienen que hacer. Extraer todo ese. Todo ese fluido que tienen. Lo hacen a través de un pistón. Aspiran todo. Sacan todo esto. Hasta que calculan que solamente está. Trayendo fluido. De este punzado. Entonces. Ya lo tienen. Le han hecho esta separación. Ese aislamiento. Este entonces empieza a producir petróleo. Esta napa productora. Y empieza a venir por aquí. Por acá. Por acá. Por acá. Por el centro. Tiene que ser por aquí. Y viene. Hacia afuera. Hacia una. A una fileta. Y luego. Me lo mete. Entonces empieza de esta manera. De venir por acá. El fluido. Viene. Viene el fluido. Entonces. ¿Qué hacen ellos? Que tienen que ver. Qué calidad. De petróleo tienen aquí. Qué cantidad de arena. Puede haber. Está arrastrando este punzado. Chicos. Me están escuchando. No ven nada. Sí, sí. Sí, sí. Pero no me ven. Este. ¿Cómo es? Entonces. Este es el punzado. Empieza. Empieza a producir. Y empiezan ellos. A pistonear. Para ver. Qué calidad. De. De. De petróleo. Está teniendo. Qué arrastre de arena. Tiene. Y son varios. Los ensayos que ellos hacen. También tienen. O hay uno de tantos. De los trailers que tiene. Hay uno que tiene en el laboratorio. Y hay gente especializada. Para hacer. Para hacer. Para hacer estos ensayos. Entonces. ¿Qué hacen? Ya saben. Empiezan a pistonear. O sea. A sacar fluido. De esa zona. Y. 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 Lo están. Llevando. Apuntando. Y están llevándolo. Eso. En la pileta. Entonces. De ahí sacan la muestra. Y te dicen. Que este punzado. Que está. A 1700. Yo lo veo acá. A 1700 metros. A 1780 metros. Te dice. Que está trayendo. Buena. Una buena producción. Un buen petróleo. Te dicen ellos. Que están. Cada pistoneo. Que ellos hacen. Hacen un ensayo. Ven el pistoneo. Por ejemplo. En una hora. Empiezan a pistonear. Entonces. En ese tiempo. De una hora. Cada pistoneo. Que hace. Dice. En una hora. Y les trajimos de allí. 60 barriles. De petróleo. Petróleo agua. Trajimos 60. 60 barriles. Entonces. Y hoy. Esos 60 barriles. Para que vos sepas. La producción. Que es. Esos 60 barriles. En una hora. Tenés que multiplicarlo. Por 24. Esa multiplicación. Te da un total. No. Estoy dolando más. Estoy diciendo que esa zona. Es de la menos productora. Que vamos a tener. En esta oportunidad. Esta. Esta zona. Está produciendo. 20 barriles. 20 barriles. En el pistoneo. En el pistoneo que hicieron. 20 barriles. O 20 barriles. Lo multiplicás por 24. Una vez multiplicado por 24. Sabés que son. 480 barriles. Que tenés. En el día. Lo hicimos primeramente. Los 20 barriles. En una hora. Esa hora. La llevamos a 24. Se dice que tenés. 480 metros. Barriles bien. Para saber la cantidad. De petróleo. Cantidad en metros. Esos barriles. Miden cada uno. Hacen 0.159 litros. Un barril de eso. Entonces. Esos. 480 barriles. Lo multiplicás por 0.159. Se dice que es un pozo. Que va a traer. 76 metros. De producción. Días. Con un porcentaje. Más o menos. Que nos calculamos así. Un porcentaje. Del 60% de agua. Acuérdense. Que esta zona. Siempre. Mayormente. Hay más porcentaje. De agua. Que de petróleo. En el yacimiento. Casi todos los yacimientos. Iguales. O sea. Para el sur. Pero acá tenemos. Este pozo. Te va a producir. 76 metros. 76 metros. Día. Con un porcentaje. De 40% de agua. Y un 40% de petróleo. Entonces. Tienen esos datos. Al pozo. Lo dejarían en reposo. Lo dejan un par de horas. Para ver la recuperación. Porque tenemos. El nivel. De que está. Lo punzado. A 1750. Pero la presión. Que tiene aquí. Puede llegar. Que tenga este pozo. Estando. Sin. Toda esta parte libre. El nivel. Lo puede tener acá arriba. El 1600. El 1400. 1200 metros. Puede ser que tenga el nivel. Entonces. Ellos. Cuando hacen el pistoneo. Que lo van vaciando. Al pozo. En una hora. El pistoneo. O sea. El nivel de pozo. Puede quedar acá. El 1600 metros. El 1400 metros. Puede ser. Entonces. Por eso. Lo dejan. Un rato. Para recuperar la presión. Y saben. En qué tiempo. Recuperó la presión. A la presión. El nivel de 1200 metros. Entonces. Saben ellos. De que este pozo. Tiene una buena presión acá. Y es de rápida recuperación. El. De nivel. Por la presión que sí tiene. Bueno. Entonces. Ya saben ellos. Que esta. Esta zona. Esta napa productora. Le dio. Un promedio. De 76 metros. Cúbicos. Día. Con un 60% de agua. Un 40% de petróleo. Bueno. Eso es lo que hace. El equipo. Una vez que el equipo hizo. Los punzados. El equipo de perfilaje. Hizo los punzados. Entonces. Bueno. Ahora nosotros. Queremos probar. Y ensayar. Esta zona. Esta zona. La tiene tapada. Y la tiene. Aislada. Esta zona. Entonces. ¿Qué hace el equipo? Vuelves. Todo esto que está acá. Lo sacan. Nuevamente los packers. Y agarran. Y traen un tapón. Traen. Un tapón. Y lo colocan. Lo colocan acá. En esta zona. Entonces. Están dejando. Aislada. La zona. La número. La número uno. La de 1750 metros. La están dejando aislada. Y. Vuelven. A esta zona. Que tienen que. Entonces. Que ensayar. Esta zona que está acá. Que la tienen. La. La. La tienen que. Que ensayar. Sacan el packer. Sacan todo esto. Y bajan el packer. Y dejan solamente el packer. En esta otra de 1620 metros. Que fue el que le puso. Aquí no lo veo. Bueno. Entonces. Hacen lo mismo. Que lo que hicieron con esta zona. Este. Empieza. A. A fluir por acá. Del punzado del petróleo. Se viene a hacer la misma. Lo mismo que el otro. Pero. Primeramente. Como sacaron el packer. Sacaron todo esto. Quedó también. Ruedo de esta zona. De las tres zonas. Tienen que volver a hacer limpieza. A ver. A evacuar. El casing. Una vez que lo evacúan. El casing. Calculan que. Esta zona. Esta zona. Ya no produce maná. Porque está aislada. Esta. Esta sí. Quedó libre. Y esta la bloquearon. Quedó aislada. Entonces. Hacen la misma operación. Que hicieron con esta. Que empiezan a hacer el pistoneo. Miran cuál. Van midiendo. Cuál es el nivel que tenga. Capaz que este pozo. No tenga el mismo nivel. Estático. Que es cuando no. Cuando no se pistonea. En vez de tenerlo. El 1200 metros. El nivel lo tiene. El 1000 metros. Suponer. Que es más fácil. De la recuperación. O tiene. En ese nivel. Porque tiene más presión. De gas. Esta napa productora. Hacen el mismo. Como les dije. Hacen la misma extracción. Empiezan a hacer el pistoneo. Sacan un porcentaje. De allí. Del agua. Le dice. Una vez que hicieron el pistoneo. Dicen. No. Este pozo. Y ya tenemos una diferencia. Con la. Este pozo. Perdón. Esta napa. Ya tenemos una diferencia. Con la que primero ensayamos. Esta me está trayendo. Un 80% de agua. Y un 20% de petróleo cero. Entonces. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a hacer un pistoneo. Suponer. Hacen un pistoneo. De una hora. O la. Hacen la extracción. De una hora. Y en una hora. Te traen 28 barriles. Primeramente. El otro no había traído 20. En este. Te trae. 28 barriles. De petróleo. Esos 28 barriles. De petróleo. Lo multiplica por 24. Lo lleva normalmente. A 24 horas. Te da un total. De 672 barriles. A día. Lo multiplica. Por lo que hace el barril. Que es 0,157 litros. Y tiene una producción. De. De. 106 metros. Día. Este pozo. Entonces. Vemos. Que es más productor. Es más productor. Que el otro. Que el otro teníamos 76 metros. Este teníamos 76 metros. Y en este teníamos 106 metros. De petróleo. Agua. Tiene más producción. Y también lo dejaron. Una vez que pitonearon. Lo dejaron. Descansar. Es decir. Lo dejaron en reposo. Como se dice. Dejaron en reposo. Entonces. Tiene una buena presión. En vez de tener 1200 metros. Como tenía la otra. Tiene un nivel de 1000 metros. Está aquí. Está siendo bueno. Tiene buena presión. Pero no tiene. Buen porcentaje de seco. Tiene menos seco. Que el otro. El otro había dicho. Que tenía 20% de seco. Y 20. Este tiene un 20% de seco. Así que. El otro. Era una capa más productora. Pero la diferencia es. Que uno saca más que el otro. Uno produce 106 metros. El otro. Este está produciendo 106 metros. Y este te produce. Este otro te produce 76. Bueno. Entonces. Ya ensayaron aquí. Hicieron el mismo ensayo. El equipo de Borjo. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ahora tenemos que ir a la otra. Entonces. ¿Qué hacen aquí? Sacan el paque. Vamos a sacar nosotros el paque. Sacan el paque. Aquí agarran. Esta zona. La van a aislar. Un puse con negro. La van a aislar. Entonces. La zona. Esta. De 1750 metros. La de 1680 metros. Quedaron aislada. Vamos a hacer lo mismo. Que se hizo con las dos anteriores. Van a agarrar. Van a. Ya quedó libre esta. La aislación quedó libre. Empezó a producir petróleo y agua. La napa empieza a producir petróleo y agua. Y hacen el mismo ensayo que hicieron anteriormente. Hacen el pistoneo. Sacan. Hacen el pistoneo. Una vez que ha hecho el pistoneo. Empiezan a sacar el porcentaje que va a tener. Esta napa productora. Y entonces se encuentra que esta napa productora. Es. Un poquito más rica que la otra. Dos anteriores. Resulta que esta hace. El pistoneo. Lo hace en una hora. Le trae 60 barriles. Ya la diferencia que hay. De 60 barriles. Y esos 60 barriles. En una hora lo multiplica por 24. Lo lleva a 24 horas. Son 1.440 barriles. Esos barriles. Esos barriles lo multiplica por 159 litros. Y te da un total de 228 metros de producción. Este punzado que teníamos primeramente. Teníamos 76 metros. Este otro teníamos 106. Y en este tenemos 228 metros. Puede ser toda la inversa. Que este sea de más producción. Que este otro. Puede darse según la zona. En la zona donde han ido a perro. Ahora van derecho al pozo. Puede ser todo a lo inverso. Pero estoy haciendo lo más práctico posible. Entonces nos encontramos. Que este pozo. Que produce 228 metros día. Con un porcentaje. De 60% de agua. De 60% de agua. Y un 40% de petróleo. Tenemos la coincidencia. Con la que primero enseñamos. Con el primer ensayo que hice. Entonces aquí viene. Ya cuando entra para trabajar. La parte del reservorio. Entonces ellos dicen. Han comparado la zona. Resulta que este. Este nivel. Que hacen el pistoneo. Y este nivel que tiene. Y por la presión que tiene el pozo. Se recupera más rápido. Llega a lo mejor. A 800 metros del nivel. Del nivel. Vuelven a pistonear. Cuando está estático. Tienen 800 metros del nivel. Vuelven a pistonear. Y tienen un promedio. De 1200 metros. A 800 metros. Cuando hacen el pistoneo. Se mantiene siempre el nivel de 1200 metros. Entonces ahí entra ya. A trabajar lo que es el reservorio. Entonces. Y. A decir la determinación. Cuál es el pozo. Que nosotros. Cuál es la napa. Que nosotros vamos a dejar de introducción. Y por lo consiguiente. Tenemos que dejar. Esta napa. Que es la última que ensayamos. Que es la que. Tiene más. Producción bruta. Y también. La que tiene más producción bruta. También tiene más seco. O sea. Si yo llevo esa cuenta. De que tengo 228 metros. De petróleo día. Tengo un 60% de agua. Así que de los 228 metros. Me quedan 136 metros de agua. 136 metros de agua. Y 92 metros de seco. Si fuese así. Es un pozazo. En este caso. Pero el otro. Que teníamos anteriormente. Que era un pozo de 106 metros. Está bueno. Ese también. Pero tiene. 80. El 80% de agua. Que entonces. Tengo más agua que petróleo. Por lo general. Si es tú y el pozo. Y vos estás perforando. Para ganar dinero. Para dejarla que siempre produce más. Entonces. Cuando llegue. Dije que entra. A ver lo que es el reservorio. Bueno. ¿Qué bomba vamos a bajar acá? ¿Qué sistema de extracción vamos a bajar? Y ese sistema de extracción. Lo hace Borjove. Entonces. Acá. Esta es parte que han aislado. Para un futuro. Porque esta Napa productora. Puede ser que empiece a perder presión. Que puede empezar. Que avance más el agua. Que el petróleo. Y esta Napa. Un cierto tiempo. Entra. Está en producción. Ponele que esta Napa. Ya empiece a hacer más. Tenga mucho más porcentaje de agua. Ya no le es conveniente. A la empresa. Entonces. No. Si aquí ya. Tengo. Y se me aumentó el porcentaje de agua. Tengo un 90% de agua. Y me saca. La misma bruta. Entonces no. Esta la vamos a aislar. Mientras nuevamente. La vamos a aislar. Y vamos a poner la otra. Que me está produciendo. Un poquito más. Que lo que produce. Y entonces. Le va a dejar que produzca. La que tenía 40 metros. Entonces ya tiene que cambiar el sistema de extracción. Aquí para esto. Profesionalmente. Es un sistema de extracción. Una electro sumergible. Una vez. Que se agotó esta zona. Entonces. Tiene que volver a entrar. El equipo de COBE. Sacarla. La electro sumergible. Destapar acá. Donde estaba aislado. Tiene que volver. A entrar ellos. A. 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 Habilitar. Esta zona. O la que vayan a. A usar. Entonces. Tiene que venir ellos nuevamente. Para ver los punzados. Y volver a hacer una reparación. En los punzados. Tiene que entrar el equipo de perfilaje. Porque se pueden ver tapado. Con. Los mismos sedimentos. Que tiene el terreno. Puede ser que son todos. Terrenos. Que son. En arcillas. El rocoso. Este punzado. Se puede ver tapado. O cualquier. Este punzado. Se tiene que entrar nuevamente. El equipo de COBE. A cambiar la instalación. Dejan esta aislada. Dejan esta aislada. Y dejan producir. La que más es conveniencia. Entonces. Más o menos. Este es el trabajo. Que hace. El equipo de perfilaje. Y el equipo de. De Volcobre. Ellos son los que. Ya te dejan en el pozo. Una vez. El pozo ya. Terminado. En producción. Según con el. La napa. Que mejor le parezca. Con la que mejor producción tenga. Y según la cantidad de metros. Que ellos pudieron hacer. Sus cálculos. En los pistoneos. Entonces. Pues. Se nos cortan 10 minutos. Chicos. Chicos. Se cortan 10 minutos. Que nos tomamos un recreito. De. Unos 20 minutos. Tomamos algo. Hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo volvemos a. A conectar. Bueno. Genial. ¿Usted avisa, profe? Ok. Ya. Ya se ve que hace comunicación. Se va a cortar todo. Así que no. Le aviso. Ya no sé cómo le aviso. Le mando un mensaje. Le mando un mensaje. Todo caso. Así que. Pero acá son 10 minutitos. Así que. Son las 19 y 8. Tengo yo. Así que. 19. 10. Es 18. Ya se. Hacemos. Ya le controla. Ya le hacemos. Ya le digo yo cuando. Cuando paramos la tuta. Así empezamos nuevamente. Así que bueno. Es el. El. El caso que. Del equipo perfilaje. Y el equipo de Borcove. Lo que tienen que. La maniobra que ellos tienen que hacer. Una vez. Que el equipo de Borcove. Dejó. Terminada la instalación. Dejó. Terminada la instalación. Que bajaron ahí. Hasta. Hasta esta parte. Hicieron. La cabeza. La cabeza. Colgadora. Ellos ponen. Aquí arriba. Ponen la cabeza colgadora. Esto. Primeramente. Tienen que dejarle. El. Cubing. Entonces le ponen. Vienen. Dejan. El. Cubing. Un caño. Vamos a poner. Que esta. La zona que van a trajar. Dejan el. Cubing. En la parte inferior del. Cubing. Viene. Un. Que se le llama. Filtro. Que son los filtros. Para que. Si acá. Esto tiene rastre. Siempre. Tiene rastre. Arena. Para hacer. El. Previo. Por el filtro. Y después. Suba por acá. Y si es. Una. Electro. Sumergible. Después del filtro. Viene colgada. Sobre el. Estivo. En la. Una bomba. Electro. Sumergible. Que es la bomba. Eléctrica. Y. Bueno. Entonces. Ellos terminan. Cala. Locación. Y de aquí. De aquí. Para arriba. Que. Un. Tubing. Que esa parte. Ya la tienen que montar. Lo que es. La. El puente de producción. Ya viene. La gente. De cañarilla. La gente. De cañarilla. Un equipo de soldadura. Y hace. Hace el montaje. Del. Del puente de producción. De un puente de producción. Que nosotros lo vimos. Como batallita. Recorrer el puente de producción. Eso ya viene todo. En una caja. Entonces. Solamente. Tienen. Tienen que armarlo. Armar el puente de producción. Una vez que está. El puente de producción. Ya anteriormente. Ya si este pozo. Sabían. Las condiciones. Que venía. Que hace. Bueno. Ya habían. Ya están siendo. Los soldadores. Están estirando la línea. La línea de conducción. La línea. Donde va a ir el fluido. Ese fluido. Va a ir al. Al. Al manifold. Al manifold. Y de ahí. Al manifold. Y va a entrar. A la batería. Así que. Hasta acá. Llega. Volkovich. Llega hasta acá. Hasta que deje. El. El. Libre acá. Para armar el puente de producción. Así que. Vamos a salir de acá. Vamos a seguir con los otros. Bueno. Entonces. Bueno. Es el. El caso que hace. El. El equipo. El. 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 El fresado. Después. El equipo de. De perfilaje. Hace el punzado. Y el ensayo del pozo. Lo hace. El equipo. Y de ahí termina. Ya la baja. El. Baja del sistema de producción. Y. Puesta en marcha. Puesta en marcha. El. Y ya ya no está. Cuando van a poner el equipo. En marcha. Ya no está. Porque. Bajan la bomba. Como si le dije. Una electro sumergible. Ya queda. La llena eléctrica. En este caso. Que son las que bajan las bombas. Ya que ya están. Armando. Los tableros. Los eléctricos. Están. Haciendo la línea eléctrica. Porque el pozo va a ser. Una bomba eléctrica. En este caso. Y los soldadores. Están terminando con la cañería. Puede pasar. A lo mejor. Un día. Una vez que se volcó. Se fue del pozo. Se fue de la locación. Puede pasar un día. Para que. Quédense en marcha. El pozo. Porque. Ellos tienen. Primeramente. Tienen que hacer el desmontaje. Y. Cuando están ellos trabajando. No dejan que. Ninguna otra persona. Que no sea del equipo. Del traslado. Del montaje. Entre en la locación. Una vez que ellos. Ya no dejaron. Ninguna de sus pertenencias. Allí. Ninguno. De los asesorios. Que ellos tienen. Recién. Quedan. Con total libertad. Para que. Dentro ya. Los otros. Los otros. Empresas de servicio. Como te decía. Armar el cuadro de producción. En la parte. En la parte eléctrica. En la parte. Que va a ser. En la empresa. Que le proveyó. La bomba. En este caso. Estamos hablando. De una electro sumergible. Así que. Es el trabajo. En sí. Que hace. El equipo. El equipo. Volcón. Vamos a seguir. ¿Dónde llegamos? Bueno. Ya les mostré. Cuál es el camioncito. De puling. Camioncito. Y estos son los. Distintos sistemas. A bajar. Por lo general. En el yacimiento norte. Trabajamos nosotros. Con este equipo. Yo. En casi todo el país. Se trabaja con el equipo. A la Ives. Que es el más común. Este es un equipo. De. Hidráulico. Un equipo hidráulico. Este es cuando yo empecé. En el año 1975. En casi todos los yacimientos. Había este tipo de sistema. De extracción hidráulico. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy práctico. Para usarlo. Uno la producción. La regulaba. Sobre la boca de pozo. O del mismo corrector. Se regulaba. Se le daba más presión. Entonces el pozo sacaba más. O si le bajaba la presión. El pozo sacaba menos. Si el pozo. Se agotaba el nivel. Entonces uno lo bajaba. O lo podía parar. Para que recuperara el nivel. Y era una manera. Muy linda. Muy cómoda. Para trabajar. Pero nada más. Que es muy. Riesgoso. Porque se trabaja con. 3.700 libras de presión. Son 250 kilos de presión. Y después comprometía mucho el medio ambiente. Porque se rompió un caño de alta. Que era el de Poboroy. Que se hacía un agujerito. Como el de alguna. Una aguja. El de la presión de una aguja. Y la presión que hacía eso. Salpicaba. Y ensuciaba todo. Todo lo que. En sí. El terreno. Y después había que sanear. Muy práctico. Pero. Era. Contaminaba mucho. En el medio ambiente. Bueno. Y después. Ahora se sigue bajando acá. La electro sumergible. Como le dije recién. En ese pozo de 200 metros. Podríamos bajar una electro sumergible. Si hubiese sido. El pocito de. De 76 metros. Bajamos una. Una cavidad progresiva. Y esta. Y si no. Si era el de 106 metros. Nos da para bajar. Normalmente. Fácilmente. Para sacarle la. La extracción. O producir con. Con un IV. Bueno chicos. Le paremos por un ratito. Es un. 20 minutos. A las 19.35. Nos volvemos a conectar. Ok. Bien. Habíamos 14. Espero que. Dicen habíamos 15. Buenísimo. 20 minutos. Ahí estamos chicos. Gracias. 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 Esperamos un ratito chicos. Tengo recién. 6 participantes. Recién éramos 14. Así no se quedan. Afuera. Sí. Profe. Salí un poco cortado por ahí. Pero bueno. Ya después que quede grabado. Vamos a pegar una repasada. Sí. Más bien. Sí. Por supuesto. A veces no. La señal. No sé lo que pasa. A veces con el internet. Uno cree que todo sale bien. Pero a veces. Según la zona. Como sea. Siempre ha habido. Algunos inconvenientes. Sí. Acá en la acera. Estuvo todo. Yo. Desde la siesta. Estuve toda la siesta. Sin internet. Así por eso le avisé. Que iba a ser medio complicado. Pero bueno. Ahora medio que se reactivó. Pero sale medio cortado. Sí. Bueno. Y después. Cuando vamos. A enviarle un videíto. Sobre esto. Para que esté todo grabado. Se lo vamos a estar reenviando. Para que sigan repasando. Van viendo. Algunas dudas. Si hay alguna duda. No me tienen problema. No me mandan un whatsapp. Y yo lo saco la duda. Gracias. Profe. Gracias. 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 Aguante, brigada. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como les decía hace rato, el bombeo más usado en casi en todos los yacimientos es el mecánico, la IBEX, porque es de bajo costo y el mantenimiento es sencillo. Y entonces por eso es uno de los más usados y son los más, vamos a poder decir, que se lo aguantan un poquito más. Así que esa es la diferencia que hay con un eléctrico sumergible, ya es más costoso el sistema, el mantenimiento también un poquito más costoso. Y está bien que saca más producción, pero un eléctrico sumergible, a veces, no siempre, por lo general, a los punzados que hemos perforado, que hemos visto recién, que hemos dado, al tener tanta distancia de extracción, este, acelera el avance del agua, o sea, enseguida, a poco tiempo, ya tienen más porcentaje de agua que de petróleo, por el mismo sistema de extracción que tienen. Otra que tiene que tener un mejor nivel que el IBEX o que la PCP, tienen que tener un mejor nivel, o sea, más cerca a la producción de boca y pozo, o sea, un pozo solo tener perforado a 1.800 metros, el nivel de este pozo tienen que estar de 1.800 metros a 1.200 para que tengan una buena extracción. Ahora con el IBEX ya no, ya puede tener el nivel de 1.400 metros, 1.600 metros, y la bomba la tiene en 1.800, con eso se alimenta bastante bien. Así que por eso el mantenimiento del aire sumergible es un poquito más costoso. Así que siempre andan buscando de montar un IBEX. Bueno, vamos a seguir, chicos. A ver cuánto vemos ahora. Estamos todos, estamos todos. Seguimos. Producción. Cada pozo, una vez que se ha hecho, la terminación del mismo, donde se ha punzado a la profundidad indicada por los geólogos, puede quedar bajo dos condiciones. Surgente o no surgente. En lo que estuvimos viendo recién era un pozo no surgente, donde teníamos que bajarle nosotros el sistema de tracción, que en este caso elegimos la mejor zona, la demanda producción, y se bajó una electro sumergible. Ahora los urgentes son aquellos que tienen una napa con buena presión, de fondo de pozo, que se le llama. Entonces, la misma presión que es gas, la misma presión hace elevar el fluido, el petróleo, agua, lo hace elevar hasta la boca, hasta el cuadro de producción, hasta la bodega, y vence eso, y esa misma presión, suponer, en la boca de pozo, que nosotros tenemos un surgente, podemos tener 10 kilos de presión allí, un poquito más. Entonces, con esa presión es suficiente para llegar al manifold, para llegar al colector, y de allí vencer esa presión y llegar hasta el mismo separador, vencer, hace trabajar perfectamente bien el separador, y de allí puede pasar al canque de torre o a las bombas, que nosotros hemos estado viendo en los cursos de tarea. Así que tienen una buena presión de fondo y poca pérdida de cambio en la cañería, podríamos decir así. Porque si nosotros tenemos en la boca de pozo, en la boca de pozo tenemos 10 kilos de presión, tenemos 10 kilos. Y el... A ver, voy a hacer otro dibujito. Vamos a dejar de compartir esto. Vamos a ir a donde quedó. Vamos a borrar este. Vamos a borrar. Bueno, por ejemplo, como les decía, en la boca de pozo, nosotros tenemos... A ver si le puedo más o menos dibujar un cuadro. Tenemos la boca de pozo. Vamos a ir así. Y acá viene el cueing. El cuadro de producción. Acuérdense que tenemos un cuadro que salía por acá. Más o menos por aquí. Vienen un par de barros acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se ve? No, no. ¿Por qué no se ve? No se vea ni por qué no se vea. No se vea ni por qué no se vea. No se vea. ¿Dónde está teniendo? ¿Sí? Vamos a ir acá. Vamos a ir acá. Y pasa acá. Aguéntame un chiquito, un poquito, chico. No se vea ni por qué no se vea. Gracias. 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 Vamos a hacer la cañería de tubing que va a estar bono. Y aquí va a salir el cuadro de producción. El cuadro de producción aquí va a tener una válvula para bloquearlo. El fluido viene desde el fondo del pozo por el tubing. Hacemos un índice. El fluido viene desde el fondo del pozo por el tubing. Viene por el tubing. Pasa por la parte de la cabeza colgadora. Entra por la cañería y llega a la cañería. Y acá tenemos una válvula. Resulta que nosotros tenemos una presión aquí en boca de pozo. Más o menos 10 kilos. Es una buena presión. 10 kilogramos por metro cuadrado. Más o menos así. Entonces de acá nosotros tenemos la producción viene por un ducto, una cañería. La cañería tiene que llegar hasta el manifold. Ya tenemos el manifold. No se lo hacemos así. Tiene que vencer la presión aquí en el manifold. El manifold. Resulta que cuando nosotros llegamos aquí en el manifold. Ya la presión es de ponerle 9 kilos y medio. Aquí lo que viene. No me entiendo. No es cierto los numeritos que hago. 9 kilos y 500. Bien. Vence el manifold. La presión pasa por acá. Sigue a la batería. Llega a la batería. Tiene que entrar hacia el separador que lo que vimos nosotros. Entonces aquí ya no llega con 8 kilos. Llega con 9 kilos y 500. Acá llega con 7 kilos con el que llega acá. Es más o menos raro. 7 kilogramos. Vamos a ver. Escribo mal con el modo. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? En el pozo que es urgente. Que no tiene ningún tipo de bomba. Está solamente venciendo la presión que tiene la napa productora. Vence toda esta columna. Vence todo esto. Llega hasta la superficie. Que la tenemos a 1800 metros. O 1750 metros donde estaba hecho el punzado. Viene por aquí. Pasa la Boque Pozo. Llega al colector. Pierde carga. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Que de aquí. De la Boque Pozo. Hasta acá. Ha perdido 500 gramos de carga. Que no es mucho la pérdida que tiene. Y de entonces tiene que vencer el manifold. Y ese manifold. Nosotros los caminos que tenemos. Están las líneas. No son todos caminos rectos. Son caminos sinuosos. Puede. Puede ser que acá. En este trajito que hay acá. Tiene que vencer una lomaguita. Y acá tiene que bajar. Porque hay un. 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 Una cavidad. Menor. Este. No sea. Una bajada. Puede ser. Entonces no es todo recto. Entonces es algo sinuoso. Tiene que llegar. Ir venciendo toda esta presión. Tiene que ir venciendo esta cañería. Para llegar. Para llegar. Hasta el separador. Y el separador. Allí. Ingresa. Ingresa. Al. Tanque Torre. O a la bomba de despacho. Entonces. Lo que hacemos. Se nos pierde. De aquí a acá. Perdemos 500 gramos. De aquí a allá. Como tiraron el largo. Perdemos 7. 7. Tenemos 7 kilos. Así que hemos perdido 3 kilos. 3 kilos de carga. En la línea. Pero es muy buen pozo. Si nosotros tenemos un pozo. De todo eso. Entonces aquí. Al tener tanta presión. Y vencemos todos estos. Todos estos obstáculos. Que tenemos en el camino. Que no hace falta. Vence. Bajarle algún sistema de tracción. Ni electro sumergible. Ni. Ni electro. Ni. Bombeo mecánico. Ni. Eso es. Por un tiempo. Hasta que. Como todo se termina. La presión va bajando. Va teniendo menos presión. Ya le cuesta llegar más. Más al. Al tanque. Entonces ya se adopta. Porque ese pozo. De intervenirlo. Y ya bajarle. Algún. Algún. Otro sistema. Puede ser mecánico. Un bombeo mecánico. Puede ser un electro sumergible. Habiendo buena presión. Nunca le van a bajar un electro sumergible. Le van a bajar un mecánico. O una. Una buena presión. Entonces. Esa es la diferencia que hay. Entre un. Un surgente. Y un no. Y un no surgente. Vamos a salir de acá. Vamos. A compartir esto. Bueno. Esa es la diferencia. De un. De un pozo surgente. Que surge por ese solo. Aquí en el yacimiento. Norte. En Mendoza. Donde más lugares había. El pozo surgente. Era en. En Cacheuta. En esa zona de Cacheuta. De allá. Tupungato. Un pozo. Donde siempre. El año. 1930 y pico. Y tengo conocimiento. Que ya los pozos. Eh. Y surgían. Y surgían. Y surgían solo. Así que. Este. Era. Muy buena presión. Tenían. Eh. Bueno. Si. En el último. Le voy a encontrar. Una anécdota. Un pozo. Eh. Que fue muy. Pero. Muy surgente. Y después. Lo que pasó. Con ese pozo. Entonces. Cuando el pozo. No es surgente. Ya nosotros. Tenemos que optar. De bajarle. Una bomba. Eh. Electro sumergible. Como lo dije. Un bombeo mecánico. O una. O una. O una. Calidad. Progresiva. Una PCP. Así que. Esas son las diferencias. De un. Un surgente. A un no surgente. La selección. Del. Sistema. De. A través. La PCP. Un bombeo mecánico. Un bombeo electro sumergible. O un gas lift. Acá en Mendoza. Los gas lift. Casi. No. No hay. Hay otras zonas. Cuando. Un yacimiento. Eh. Tiene muy buena. Producción de gas. Allí. Se utiliza entonces. El gas lift. Porque también. Es de bajo costo. Así que siempre. Cuando la formación. Lo permite. Entonces. Se baja un gas lift. Eh. No se baja nada. Se hace. Se hace. Ya lo voy a mostrar también. Como más o menos. Trabaja. El gas lift. La selección. De un sistema. Está ligada. A las condiciones. Y características. Propias del pozo. Como los valores de. Eh. De producción. Los valores. Ya les voy a decir. Eh. Los caudales que tiene. Y la presión. Caudales y presión. Según el sistema. Según los caudales y presión. Es la variación. Que van a tener. Un sistema de extracción. Bueno. El sistema de extracción. Urgencia natural. Se presenta. En aquellos pozos. Cuya. Eh. Presión. Estática. Y. La PIE. Presión. Estática. EGO. Es. Relación. Gas. Petróleo. Eh. Es suficientemente. Elevada. Para vencer. Todas las. Pérdidas de carga. En el sistema. Hasta la batería. El mal dibujo que dice. Bueno. Es el. El caso. De surgencia natural. Eh. El gas. El sistema de producción. Que sigue. Sigue la. Surgencia natural. Tiene. Eh. Una relación. Gas. Petróleo. Alto. Pero. No le alcanza. Para hacer. El pozo. Es urgente. O el pozo. Es urgente. Pero. Se coloca. Entre el sistema. Para mejorar. El rendimiento del mismo. Si es urgente. Para mejorar. El rendimiento del mismo. Se hace este sistema. Del libro. O el otro. Es. La electro sumergible. Alto. Encaudales. Corte de agua. Y es una. Un sistema. Bastante caro. Es lo que decíamos el rato. En la formación. Que nosotros. Teníamos. Un pozo. De 228 metros. Un 60 por ciento. De agua. Y un 40 por ciento. De. De petróleo. Entonces. Para ahí. Es. Se adapta mejor. La electro sumergible. Para. Altos caudales. Altos cortes. De agua. Así que para eso. Porque puede ser. Que una electro sumergible. Puede llegar a sacar. Hasta. A. En. A. から. trescientos y pico metros, tenés a lo mejor veinte metros de seco, es una barbaridad si fuera un pozo así, trescientos metros, veinte metros de seco, el otro agua producida sabés que tenés que volver a inyectar, así que para lo mejor a la empresa le conviene un electro sumergible que le saque trescientos metros y veinte metros de seco porque es rentable, ahora bueno el petróleo está un poquito traído lo que es los precios valores del petróleo pero veinte metros es mucha plata en un sistema de tracción, veinte metros de petróleo es mucho dinero inclusive hay pozos que están produciendo cinco metros de seco, seis metros de seco y los tienen en producción porque les es rentable porque ya el sistema lo tienen ya tienen toda la instalación hecha, ahora si van a perforar un pozo para sacarle cinco metros seguro que no lo van a perforar porque una perforación ahora van a estar, no sé, dos millones de dólares no tengo casi datos pero es caro hacer una perforación nueva porque tienen que entrar hacer los caminos hacer las locaciones después el equipo de perforación después el volcob es carísimo por cinco metros no lo van a perforar y ahora si si tienen ya toda la instalación más bien que lo van a poner el servicio el pozo y si a lo mejor lo tienen que reactivar por cinco metros lo van a reactivar o entrar el equipo volcó al momento al limpiar los filtros a limpiar los punzados y porque ya tienen todo así que un alerta sumergible es para altos pozos de autos caudales y altos cortes de agua vamos a seguir la PSP capacidad para manejar capacidad para manejar presencia de sólidos sensibles y elementos corrosivos y de alta temperatura esto cuando nosotros tenemos en el caso del yacimiento norte el petróleo acá es muy sólido muy viscoso entonces una PSP anda andaría anda bastante bien andaría bastante bien pero los caudales de esto no es para una bomba que todavía se trae muchos caudales por ejemplo cuando nosotros vimos el primer pulsado que hicimos que teníamos un pozo de 76 metros día con un porcentaje de 40 metros 40 por ciento de petróleo y 60 por ciento de agua es correctísimo lo que andaría una PSP en este lugar así que y eso también hay que ver la presión que tiene de fondo hay que ver si mantiene los niveles porque hay pozos que a lo mejor no mantenga los niveles entonces son pozos que se dejan se hacen trabajar con un variador o con o trabajan automáticamente arrancan solo y se paran solo a 12 horas 8 horas según como la calidad o sea la cantidad de fluido que tenga o como se va recuperando el pozo cada vez que lo deja o lo pasa un rato o todos esos estudios se lo hacen también con el volcó como vimos recién cuánto tiempo demora en recuperar el nivel entonces por eso se dejan pozos de esta manera que trabajan 8 horas parado y 12 horas en marcha entonces son son pozos que tienen variadores y a la PCP tienen como un variador entonces puede variar la cantidad de vueltas más vueltas de 10 más producción va a tener entonces por eso también anda muy bien una una PCP después tenemos el bombeo mecánico es el más conocido dentro de la industria la industria tiene el 80% de producción mundial el 80% de la producción mundial tiene bombeo mecánico por métodos artificiales se hace con este sistema ¿cómo vamos a pasarlo? es el más conocido dentro de la industria hay un 80% en la producción mundial por métodos artificiales se hace con este sistema manejar el rango de cabales más amas bueno entonces esto es lo más común nosotros que tenemos lo más usado lo que más se usa en todos los en todos los yacimientos vamos a ver que seguimos hasta acá llegamos lo que le quería mostrar lo vamos a ver voy a salir un poquito acá más o menos cómo trabaja el de gas el de gas limp le voy a hacer un esquemita más o menos voy a tratar de hacer lo mejor posible y cómo es la función del gas limp voy a salir un cachito de aquí vamos a ir dejar de compartir compartir pantalla vamos a ir acá acá bien vamos a empezar de nuevo con esto vamos a borrarte el garabato bueno ahora vamos a hacerlo un poquito tratar de hacerlo un poquito mejor vamos a hacer este va a ser el casing este va a ser el tubing este va a ser el tubing aquí vamos a hacer como si fuera el cálcer más o menos el neopatismo le voy a poner bueno qué pasa nosotros tenemos esto vamos a ver que sea un poquito más claro vamos a dejarlo libre te voy a mostrar más o menos cómo es acá tenemos el nivel del petróleo el nivel de petróleo este este petróleo viene por aquí por aquí y se va yendo por este cañete eso más o menos que hace también un surgente viene por acá por acá de toda esta zona por aquí adentro por ahí empieza por ahí empieza que se hace el trabajo el surgente más o menos bueno pero esto no alcanzó a hacer el surgente entonces por eso es un gas libre entonces creo que pasa que cuando vos tenés un yacimiento con mucho con mucho gas y tenés gas suficiente entonces al pozo vos luego de empezar por este lugar de acá vamos a cambiar el color por supuesto que tiene un caño una válvula acá vamos a hacerlo a ver si no quedamos con vamos a hacer los signos vamos a hacer la entrada entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a inyectarle gas al pozo este tiene buena 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 presión de la zona elegida de la napa tiene buena presión entonces el fluido llega hasta por acá no llega a la parte la parte superior no le alcanza a llegar quedamos por acá por medio camino entonces le inyectamos nosotros gas llegamos por acá con una válvula que empieza a hacer el gas a presionar todo esto que tenemos sobre el nivel esto es redondo entonces todo esto está comunicado entonces hace presión y empieza a hacer presión el gas y empieza a pechar todo este todo este petróleo y empieza el petróleo como está haciendo la presión empieza a subir por la cañería por la cañería y así es el caso del del gas lim así que pero tenemos que tener muy buena presión nosotros en el yacimiento de los otros pozos petroleros que tengamos una buena presión de gas teniendo una buena presión de gas entonces se usa este sistema y es barato porque es un semisurgente el pozo vendría así y ahora está inyectándole gas para que ese gas le hace presión sobre el ruido sobre el petróleo y agua y le alcanza para que llegar hacia la batería ¿me comprendieron más o menos lo que es eso? ¿chico? Sí, doctor una pregunta el gas ese que se utiliza en gas después se limpia del petróleo y se vuelve a reutilizar ¿es un gas especial o es un gas? No, es un gas el mismo gas de otro pozo muy buena la pregunta que vos me haces es entonces al salir el petróleo por aquí sale también junto con vos lo estás inyectando entonces viene junto el petróleo con el gas pasan por acá van al corrector como dije una batería una batería adentra en el separador y en el separador el gas va por un lado el petróleo y agua por el otro entonces se vuelve a recuperar ese gas se vuelve a hacer un tratamiento porque hay que filtrarlo ese gas se pasa por la planta de tratamiento de gas lo vuelven a tratar ese mismo gas y más el gas que traía el pozo y entonces se vuelve a inyectar a la formación Ah, ok Muy buena su pregunta Bueno después hay otros pozos de estos mismos que le ponen una válvula acá intermedio eso lo vamos a ver más adelante le ponen una válvula entonces está regulada en sí el gas no lo regulan de acá porque seguramente se regula aquí adentro eso lo vamos a ver en la otra charla seguro ¿qué más nos queda? bueno voy a salir acá vamos a volver a donde estaba recién ese es más o menos el trabajo del gas libre dejo de compartir 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 bueno le voy a hacer así un un comentario y ahora vamos a terminar resulta que aquí en el yacimiento Mendoza hace muchos años se se perforó se perforó un pozo por el lado de no me acuerdo bien el nombre en en Luján de Luján para allá para Cacheuta por allí se perforó un pozo el pozo fue muy productivo surgente no no estaban preparados para eso entonces nos suspendió la surgencia el pozo y el pozo este se empezó a surgir no había como como pararlo este entonces contactaron una empresa especialista en esto en hacer para para bloquearlo al pozo entonces lo lograron bloquear al pozo este y una vez que se bloqueó el pozo lo quisieron poner en producción empezó a producir muy poquito petróleo entonces ¿qué pasó? que se calculó que se había fracturado se había fracturado las napas productoras entonces tuvieron la idea de hacer un perforar un pozo al lado y este entonces no tampoco perforaron un pozo al lado y no 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 seguramente creen que se fracturó el pozo y por eso están haciendo pozos y hicieron mientras estaban trabajando hacían pozos de ensayo hasta 5.000 6.000 metros de profundidad buscando la napa productora que se había frisurado en ese tiempo así que para empresa no estuvieron preparados en sí para para ver esa cantidad de petróleo entonces se perdió entonces eso es una de las cosas anécdotas que uno le queda de que decían que el pozo era superproducción o sea vencía por sí solo no tenía cómo hacer maniobra para bloquearlo tuvieron que contratar una empresa que se dedica a eso y tampoco era una empresa nacional y lo bloquearon al pozo y dejó de producir pues lamentablemente eso eso no es que eran los yacimientos de aquel tiempo fue una pérdida total que todavía no logran conseguir un pozo que produciese lo que pasó eso en caso de que en los lugares que he visto yo que se ha perforado pozo de muy buena producción he visto hasta que había una zona nueva que habían encontrado de productora han llegado a ver cuatro equipos de perforando tres equipos de de volcobes terminando las instalaciones y cantidad de gente trabajando inmensa y es porque los yacimientos eran muy buenos ese tiempo lo estoy diciendo de los yacimientos muy buenos fue en el tiempo de que se vendió YPF y se hizo cargo en esta zona la empresa Rexol entonces la empresa Rexol vio que era buena la inversión que estaban haciendo que tenían pozos de muy buena calidad de cantidad de petróleo entonces ellos nos cantimaron de de meter tantos tantos pozos o tantos equipos a perforar y tampoco lo que ellos querían era sacar rápido la producción porque ellos vinieron a eso a los yacimientos a explotarlo y a llevarse lo que más podía entonces he visto hasta una zona cuatro equipos perforando tres de 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 y un montón de gente haciendo líneas trabajando haciendo líneas en la cañería haciendo la línea eléctrica preparando tanque preparando batería yo tengo yo tengo una experiencia en eso de voy a llegar a ese yacimiento y había tantos equipos parecía una ciudad la cantidad de luces que se veían y la cantidad de vehículos que circulaban por ahí bueno chicos eso es un comentario más este espero que hayan entendido si no me consultan ahora la próxima miércoles vamos a seguir con el sistema de cuál es el sistema de tracción que vamos a tener chicos que la pasen lindos este fin de semana este fin de semana estamos miércoles que la pasen lindos cuídense el bicho este que nos tiene mal a todos nos estamos viendo en la próxima les aviso cuando cuando tengamos otro miércoles seguro bueno profe ah profe yo tengo una una pregunta sobre el trabajo práctico que la es sobre a cuatro a cuatro sí siempre la pregunta es que dice ¿cómo compruebo que una válvula fiche funciona correctamente? ¿cómo está limitada? sí bueno la válvula fiche sí te escucho porque en el trabajo práctico o sea en el cuando tenemos que saca nosotros la respuesta estoy leyendo leyendo y no no encontré la pregunta la respuesta lo que pasa es que a lo mejor ahí lo dije lo dije no no estaba escrito la válvula fiche como él trabaja su forma también digamos que tenemos el flotante en el flotante le mandaba señales a la cajita del registrador la cajita del registrador le manda señales a la válvula fiche la válvula fiche trabaja de la forma ascendente y descendente importante que tenía un bastaguito y cuando hacía la apertura era hacia arriba hacía vaciaba el separador se vaciaba el separador la mandaba hacer entonces el funcionamiento correcto de la válvula fiche es la oxidación que tenemos trabaja ascendente y descendente y después lo otro es alimentada por ahí esa es la respuesta la respuesta en sí para la pregunta ¿cuál? a ver ¿alguna otra pregunta? gracias no no porque ¿cómo está alimentada? bueno lo acaba de decir usted ¿está alimentada por aire? con antes que tenés lo lo acaba de decir usted recién ¿cómo? aire comprimido en una de las preguntas también en la instalación de aire comprimido ¿qué actividad hace el recorredor? preguntaba no tengo la pregunta ahora exacta no así está bien yo me acuerdo que usted había dicho que no teníamos ninguna tarea digamos que eso era de otra parte los compresores los compresores los tienen que atender ustedes pueden ser que teníamos unos recipientes allí para mayor autonomía y usted lo que tiene que hacer allí era revisar la presión que tienen en un manómetro qué presión tiene y después lo otro era ver si trabajaba la purga automática de los compresores era purga automática entonces para que cada vez que va juntando allí condensado líquido la purguita se actúa actúa sola automáticamente y manda aire aire seco al recipiente y ahí tiene que haber la presión y a que se esté purgando el agua esa que se la condensación la condensación que tienen los compresores porque los compresores te mandan aire pero al tener aire se condensa entonces esa condensación es agua claro ok bueno muchas gracias no hay por qué bueno chicos los dejo chao hasta luego chao 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 chao